¡Suscríbete al canal! Mi especialidad es pastas, pastas rellenas, fideos de todo tipo. El ingrediente principal es la harina, los huevos. La verdad, la fuerza del amasado es algo que me apasiona. Mi otra pasión, la verdad, es el entrenamiento, andar en jet de esquí. Y disfruto mucho de los deportes acuáticos. Mi pasión por la cocina viene desde muy chiquito, de ver a mi abuela amasando los fideos para toda la familia. Y ahí es como que agarré una inspiración. Y hoy amo, amo a hacer paz. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Cuchinares. Soy Memo y hoy tengo un recetón que te vas a volver loco. Escuchá bien, lasaña integral de vegetales. Única. Vas a aprender el paso a paso, mirá. Primero que nada, arrancamos con la masa, porque hay que darle descanso. Una masa integral, 100% integral. Como siempre te digo, aldiome y una corona. Mientras tanto te voy a ir contando por qué arrancamos con la masa. ¿Por qué? Al ser integral le vamos a tener que dar un poquito más de descanso. Es una masa un poquito más dura, te va a costar trabajarla, por eso tengo aceite y un poquitito de agua extra. Si es necesario, le vas agregando. La idea es que vos que ya que aprendas a manipular la masa y te des cuenta cuándo necesita un toque más de agua. Mirá, como siempre te enseño los huevos de a uno, porque si llega a estar en mal estado, vos lo rompés directamente arriba de la masa, fue toda la masa. Así que, huevitos de a uno. Una vez que está chequeado, que está todo bien, nos vamos adentro. Mientras armo esta lasaña, le quiero mandar un gran abrazo al Tano Renzi. Me invitó a comer una lasaña allá del barrio Caballito. Así que, Tano, esta receta es para vos. Mi lasaña de vegetales integral. Así que se va para allá, para el barrio Caballito, que tengo muchísimos amigos. Bien, pero lejito, ¿eh? Empezamos a integrar. Chorrito de aceite acá, una vez que tenés la misma textura. ¿Cuánto de amasado? Y mirá, es como te dije recién, ya es hora de que tengas acá la mano con la masa y que te des cuenta, mirá. Si tenés la masa tierna y uniforme, está lista para descansar. Un poquitito de film. Sin aire, mirá, punta, punta y para adentro. Bien cerradita. Masita a la heladera, a descansar. Cuchillito afilado. Mirá, para nuestra berenjena sacamos la parte de adelante. Parte de atrás. Esto lo reservás. Generalmente es medio amarguito, pero te puede llegar a servir para un salteado en un bolsito. Mirá. Primer memotip de la noche. Siempre vos decís, estás renegando ahí con los cortes de los vegetales. Cortás al medio y apoyás el vegetal siempre sobre un plano. Mirá. Simplemente como esto. Y ahí arrancás a cortar. La primera lámina, como te digo, te la reservás para un salteado. Y ahí empezamos a armar los cortes para la lasaña. Momento clave, el zapallo, el anco que siempre es pesado, es medio incómodo de cortar. Lo mismo, generá un plano. Che, Memo, pero yo quiero lonjas. Mirá. Mirá cuando te lo soluciono. Obviamente esto va para el salteado del mediodía. Girás y queda sobre un plano. Seguimos. Zucchini. Lo mismo que te dije antes, al medio, apoyamos sobre el plano. Le agregamos un zapallito redondo. Esto ya está listo. Vamos con un toquecito de aceite antes de ir al horno. Para que tome brillo, tome color. Es apenas, ¿eh? Ahí, por encima. ¿Qué vamos a buscar al horno? Precocinar los vegetales. Si los tiramos directo en la lasaña va a quedar todo muy duro. Entonces, precocción al horno. Vamos, acompáñame, vení. Y te voy a presentar a quien va a coronar nuestra lasaña de hoy. Mirá, unos champiñones que los vamos a cortar en cuartitos. ¡Ey! Dice que no tiene dueño. Esto salteado con un toque de mantequita. Les vamos a dar brillo y van a coronar nuestra lasaña. Ya imagínate en la cabeza. Si la querés hacer mañana y te quedaste con alguna duda, chequea nuestras redes. Podés ver todo el paso a paso de nuestras recetas, las cantidades. Todas las dudas que tengas las vas a encontrar ahí. Y si no, con la cámara del celu, sobre la pantalla, pic, escaneás el código QR. También, directo a la receta y te sacás todas las dudas para que puedas hacer la receta de hoy. Unos champiñones más. ¿Por qué elegimos manteca? La manteca le va a dar un mayor brillo a estos champiñones. Mirá, acompáñame. Sartén precalentado. Un toquecito de mantequita que lo vamos a fundir, a fundir un poquito. Así, en el momento de tirar los champi, ya recibe todo ese sabor. A mí me gusta usar la manteca así, un toque caramelo. Me encanta. Adentro. Mientras toman un poquitito de color, vamos a picar perejil de este lado. Vamos a aromatizar estos champiñones con un poquito de perejil. Hojitas de perejil sin el tronco. Mirá, otra técnica para el perejil que también es medio incómodo de picar. Lo unís todo como en una bolita. Ahí, mirá, y te venís con el cuchillo. Lo mismo que te dije hoy. La punta de los dedos para adentro y el dedo gordo bien cubierto atrás. Simplemente mover el cuchillo. Muy simple. Anotalo, agendalo. Un memo tip más para tu agenda. Bien, mirá, los champi ya tomaron colorcito. Te venís con el perejil. Que la idea es también saltear un poco los champiñones con el perejil. Pero acá nos vamos a mandar la chanchada. ¡Qué rico! ¿A quién no le gusta un poquito de crema de leche? Esto va a dar la cremosidad a la receta. Esta preparación que estamos haciendo ahora, les cuento, va a estar entre capas de la lasaña. Vamos a hacer capas de masa, vegetales y esta crema infusionada con hongos y los hongos por encima. Cuando la masa sale de la heladera, obviamente está fría y está más dura. Así que para no forzar la máquina, te recomiendo, con un palo de amasar, vamos a hacer láminas para la lasaña de hoy. Primer pasada. La idea es llegar a punto 6 de la máquina. Harina extra. Le damos la última pasada. Ahí, la vas acompañando con la mano. Mirá esto. Vamos a cortar y le vamos a dar una blanqueadita en agua. Mirá. Arranco a cortar y ahí te muestro este proceso. Vamos con el cortado de la masa. Mirá. Para inmunopular la masa, siempre harina extra, así no se pega. Es clave que tengas a mano la fuente con la que vas a llevar la lasaña al horno. ¿Por qué? Porque vos la tenés que cortar del tamaño ese. Lo centrás ahí al lado. Primera. Si entrás al lado. Ahí. Segunda. Y esta le damos un cortecito. Y ya tenemos las tres. Esta masa le vamos a dar una blanqueada en agua hirviendo con un poquito de sal. Acompáñame. Bien. Abundante agua. Hirviendo, ¿eh? Vamos a ponerle un poquitito de sal. Siempre que hiervas una pasta. Yo soy partidario de salar el agua y no salar la pasta. Me parece que queda con mucho mejor sabor. Las láminas que hicimos recién, ya cortadas del tamaño del molde, te venís al agua. Mirá. Esto se llama blanquear. Vamos a hacerlas de a una. Así no se juntan. Es un segundo igual. Mientras tanto, mirá. En una plaquita, con un chorrito de aceite, las vamos a reservar para que no se peguen. Y entre capitas también les vamos a poner y después ya se viene el armado. Ves que flota enseguida. Esto es un toque. El blanqueado es un minuto. Mirá. Y la reservamos por acá. Puede que te quemes un poquito, pero no pasa nada. Reservamos, vamos con la otra. Segunda masita. Vamos con la última. Adentro. Apenas sube esta masa, ya la tengo lista. Y se viene el armado de la lasaña y la llevamos al horno a gratinar. Bien, se viene el armado de la lasaña. Recipiente para horno. Gotitas de oliva abajo. Así no se pega la primer capa de masa. Bien, pero el hijito, así no la rompemos. Ahí. Vegetales. Ya listos. Mirá la textura. Precocidos. Adentro. Vamos con zapallitos, zucchini. Hacemos la primer capa de vegetales. Cubrís bien, bien la base. Vamos con toda la onda verde abajo. Me encantó. Bien. ¿Te acordás que hicimos salteaditos de hongos con crema? Mirá esta cremita. Sí, que se unan bien todos los sabores. Los champi no. Los champi los reservamos para el final. Pero esta cremita me gusta que aparezca en todos lados. Y obviamente para que vaya tomando sabor, quesito también. El queso también lo que hace es que quede todo más firme. También ayuda, aporta mucho sabor también. Segunda lámina de masa. Adentro. Cubrís. Vamos con calabaza. Berenjenas. Como hicimos recién, crema. Nuestra crema infusionada con los champi, el perejil. Corté unos tomatitos que le van a dar mucho color. Una buena textura, una muy buena vista. Tapamos. Y se viene el final. Tomatitos. Cortados en láminas, con cáscara. Si no querés la cáscara, la podés cortar. No pasa nada. Eso es a gusto. Vamos a mantener todo ordenadito. Amazada. Impecable. Así podés ver bien todo. Mirá. Quesito cremoso que lo corté en tiritas. Lo distribuimos. Esto se va a fundir al horno. Quesito cremoso arriba. Un poquitito más de parmesano rallado. Reservate un poco. Y nos venimos con los champi. Vas a tener un horno precalentado, 180 grados. Un poquito más también, porque es para gratinar. Ahí va. Ahí va. Lo último del quesito. Y nos vamos al horno. Horno precalentado a gratinar. Y esto sale, ¿eh? Y miren lo que es esta lasaña recién salida del horno, gratinada. No saben lo que es el aroma. Increíble, gente. Muchísimas gracias. Una nueva receta en la cocina de Cuchinare. Soy Memo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau, chau. Los espero. Chau, chau.